¿Qué ruido? ¿Sí se parece, güey? Fíjate, ya ves que antes existía el Papalote Museo del Niño. Hijo de la chingada. Papalote, pues el mío, ahorita. Vamos a cantar esa rolita bien perrona, bien chingona. De esa que le gusta mucho al Mike, el Éxtasis. A ver, vengase, maestro. A ver, todos con las manos arriba, por favor, que andamos acá bien chidos. Éxtasis, éxtasis, éxtasis. Ey, yo voy sensei, fiesta al cien, algo bien, pa' el DJ. Ey, every day, every night, bien, bien high. Aquí soy, soy adicto a la seducción.